Una guapa dio con negros antes por ella, que me gusta y que me gusta de verdad. De solitas las muchachas las más bellas, tengo miedo me la vayan a ganar. Y por ella yo he venido a esta fiesta, para ver si la puedo enamorar. Y juntitos bailaremos en el acento, y si los quieres, te dejes de llevar. Vengan todos a bailar aquí el reloj, pongan toda su alegría y corazón. Olvidar aquí las penas que usted trajo, y a gozar con mucho gusto el vacilo. Las muchachas ya se muestran cariñosas, porque saben que la fiesta va a empezar. Al oír esas notas melodiosas, este reloj. Olvidar aquí las penas que se muestran cariñosas, que me gusta y que me gusta de verdad. De solitas las muchachas las más bellas, tengo miedo me la vayan a ganar. Y por ella yo he venido a esta fiesta, para ver si la puedo enamorar. Y juntitos bailaremos muy contentos, y si Dios quiere, me la he de llevar.